Invitan al VI Congreso Regional de Ciencias y Tecnología. Estamos aquí para invitarles cordialmente, como ya había mencionado, nuestro VI Congreso Regional de Ciencias y Tecnología. Este año traemos una modalidad híbrida, se llevará a cabo de forma presencial y también charlas de forma virtual. En las fechas 8 y 9 de septiembre del corriente año, tendremos actividades como minicursos en lo que respecta a las carreras de acá de la Facultad, de la producción de alimentos, la parte de ambiental-agricultura, también la parte de informática empresarial y de ingeniería electrónica. Charlas, minicursos y congresos, mejor dicho, conferencias magistrales. Es una actividad académica muy importante de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Tendremos, como le estaba comentando Cecilia, actividades en dos días, el jueves y el viernes de esta semana. Para el día jueves tendremos las conferencias magistrales. Arranca esto a las 5 de la tarde en el Salón Auditorio del Bloque de Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa. Es ahí en donde arrancamos con un pequeño momento artístico para la inauguración. Las conferencias magistrales, así también por la mañana dos minicursos, uno de elaboración de cerveza artesanal y otro de la utilización de van en la agricultura. Y el día 2, que es el viernes, tendremos, por un lado, por la mañana, dos minicursos, uno de la automatización de PLC y otro de Big Data con Python. Entonces, eso por un lado, y a la tarde, empezamos a las 3 de la tarde con las charlas virtuales. Tenemos dos salas divididas para que de forma simultánea se vayan desarrollando y los participantes puedan acceder según sus necesidades curriculares, digamos, según las actividades que le interesen. En el evento se tendrán conferencias magistrales, minicursos y otras actividades, por lo que para más información piden contactar al WhatsApp 0995-3631-44.